Estas imágenes, compartidas por una vecina en División de Páramo, muestran las condiciones del camino. Sí, y ese tipo de cosas son bastante preocupantes y por el momento no tengo conocimiento de qué plan tendrá la municipalidad para en caso de que ya no estén vivenciadamente sin paso. Esta ruta comunica con zonas agrícolas y turísticas. Este camino queda a dos kilómetros, no kilómetros y medio de la comunidad de División, camino a Santa Cruz. Y también hay muchas cabañitas aquí de alquiler y turismo, digamos, que también está habiendo afectado. El problema comenzó a agravarse a inicios de este año y esperan el apoyo por parte del municipio. Ya está este año, casi que a inicios de mayo ya empezó a verse que, o sea, la falla desde hace muchos años atrás, pero ya que empezó a bajar el camino este año. Bueno, tengo entendido que ellos vinieron a ver y pusieron unas cintas ahí, pero yo hablé con gente de la asociación y me dicen que a ellos no les han mandado ningún reporte. Por el momento se pide mucha precaución para evitar una emergencia mayor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!